Por décadas, la salud ha sido una de las preocupaciones fundamentales del mexicano, que ciertamente no está acostumbrado a conservar la salud. Somos desordenados en el comer y en el beber, lo que ha ocasionado que los índices de obesidad en los últimos años se disparen y que, por tanto, las enfermedades de origen metabólico hagan su aparición. Y qué decir también de los padecimientos ocasionados por el dengue, zika o chikoncuña, que requieren, a veces, de atención permanente. O enfermedades como el cáncer, artritis reumatoide y diferentes padecimientos congénitos que requieren de atención de tercer nivel. Mucho se difundió en medios de comunicación que a partir del 1 de enero del 2020, los mexicanos íbamos a terminar con las penurias de quienes tenían la necesidad de acudir a un hospital para su atención médica. Atención médica gratuita, con medicamentos sin costo, se decía. Lo que nunca dijeron es que por parte del Instituto de Salud para el Bienestar solamente se atenderían los casos de primero y segundo nivel, de forma gratuita. No así en la atención de tercer nivel, porque ahí todo tendría un costo. Consultas médicas, medicamentos, hospitalización. Que por si fuera poco, el costo por día de hospitalización aumentó casi en un 300%. Las inconformidades a lo largo del país han empezado a surgir. Y la pregunta es, ¿dónde está entonces el beneficio para los más pobres de México? ¿Que acaso la salud no es accesible para todos los mexicanos? Muchos han decidido sacar a sus pacientes de los hospitales porque ni vendiendo su mano de obra o sus bienes, podrían pagar los altos costos que manejan a partir del 1 de enero del 2020 los hospitales del sector salud. ¿Y qué decir de lo que ocurre en Oaxaca? En donde el Hospital de la Niñez Oaxaqueña no tiene medicamentos para atender a niños con cáncer, por ejemplo. Y que a pesar de haber una larga lista de espera de niños que requieren atención, no pueden recibirlos. Porque desatenderían a los niños que ya llevan un progreso. Si el gobierno federal no pone atención en este rubro, por ahí puede reventar el problema, pues las manifestaciones de desaprobación en el país van en aumento. Así que mi sugerencia es, manténgase saludable, cuide su salud, porque en México sale muy caro enfermarse. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima.